Bueno, la verdad es que lo que voy a luchar hoy es contra el tiempo para intentar encajar en 14 minutos mi charla y empiezo con una frase que creo que es la que ha formado parte de mi vida. Es que nunca tengo miedo de las amenazas. Pero yo os voy a empezar diciendo algo importante hoy. No sé si lo sabéis, pero vais a perder vuestro trabajo. Se dice que algo así como 300 millones de puestos de trabajo van a desaparecer en los próximos 2-3 años en el mundo. Aquellos que lleváis años estudiando, los últimos años he visto gente joven aquí, ya os avanzo que todo lo que habéis estudiado no servía absolutamente nada. Esto de buen rollo para empezar. Y además, si os quedáis esperando sentados, qué es lo que va a ocurrir con vuestras vidas, ya os digo qué es lo que va a ocurrir, es sencillamente que un tsunami os va a arrasar. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo bien? De buen rollo, ¿eh? O sea, lo que os habéis gastado pasta estudiando no sirve de nada, los que tenéis trabajo sabéis que os lo van a quitar rápidamente y vais a ser sustituidos por un algoritmo que va a hacer vuestro trabajo muchísimo más rápido. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Y estoy hablando en serio y aquellos que en su momento no hicieron esto sufrieron las consecuencias de no atender esto. Yo soy informático, por lo tanto trabajo en una agencia de publicidad. ¿Qué hace un informático trabajando en una agencia de publicidad? Pues sencillamente decidí abrazar internet en el año 96. Ya sé que en el año 96 muchos de vosotros no habíais nacido, pero hubo un antes de internet. Sí, sí, antes de internet se hacían cosas sin utilizar internet. Y cuando en el año 96 decidí crear mi primera agencia de publicidad de internet, alguien me tomó por un loco, me dijeron qué estaba haciendo en mi vida y en el 98 una multinacional que en aquel momento presidía Luis Basat, que es Ogilvy, compró mi pequeña agencia, humilde agencia, nos la compraron para integrarnos a un grupo de comunicación. Y lo primero que les dije a estos expertos en publicidad que había allí es que algún día vería cómo desaparecería la publicidad tradicional y se iría hacia internet, hacia el mundo digital. Me tomaron por un loco, pero el loco está ahora siendo vicepresidente del grupo y ellos no están. De buen rollo. Bien, bien. Voy haciendo amigos por ahí. Ya sabéis que uno deja cariño por el mundo. Pero la ventaja es que parece ser que van a aparecer nuevas profesiones que ni siquiera hoy sabemos cuáles son. Ni siquiera hoy conocemos cuáles son las profesiones que van a llegar de cara al futuro. Pero ¿sabéis qué? Yo he decidido que voy a empezar a buscarlas sin parar. Como os he dicho al inicio, trabajo en una compañía que se llama Ogilvy. En Barcelona somos unos 270 personas y hemos iniciado 13 equipos de trabajo que están investigando cuáles son las aplicabilidades de la inteligencia artificial dentro de la agencia. Y cada una de las personas de cada grupo está trabajando para saber cómo aplicar la inteligencia artificial dentro de nuestra agencia. ¿Sabéis por qué? Porque si no se van a quedar sin trabajo. Porque si no saben cómo aplicarla, vendrá alguien por debajo y dirá yo sé aplicarla y lo pondremos en su sitio. ¿Me explico? O sea, soy pesado fuerte, ¿eh? Mira, Testea es una imagen de mi pueblo. Es un pueblo bastante feo en la comarca de Usona. Pero es un pueblo donde yo me crié de pequeño y es un pueblo donde le tengo muchísimo cariño que se llama Sankir Zavasora. Para aquellos que no lo conozcáis está camino entre Vic y Ripoll subiendo la C-17. Y hace muchos, muchos años en este pueblo nosotros nos creíamos invencibles y nos creíamos unos tíos, unos seres superiores porque la carretera pasaba por el medio del pueblo. Y con que pasaba por el medio del pueblo nosotros teníamos un semáforo en las cuatro esquinas del pueblo y teníamos la capacidad de manipular el semáforo para provocar grandes colas. Y se montaban unos tifostios en mi pueblo de colas kilométricas. Y sabéis qué? Habían unos bares alrededor de los semáforos que qué ocurría cuando se montaban las colas? Pues que llegaban los clientes porque se quedaban a merendar, a cenar o incluso algunos a dormir porque claro no había manera de llegar a Barcelona. Nos creíamos invencibles tocando el semáforo y nos creíamos invencibles que cuando un alcalde quería cambiar esa carretera por una variante en el pueblo decíamos escolta no la toques que esto es nuestro negocio. Pero llegó un día un malvado alcalde que puso en marcha la variante de la carretera y la carretera nunca más pasó por el pueblo. Y aquello que nos parecía intocable, que nadie podía manejar, que nadie podía hacer nada con ello, pues ocurrió y el semáforo desapareció y dejamos de controlar la posibilidad de que la gente se detuviera en ese pueblo. ¿Qué vamos a hacer ahora con la inteligencia artificial? Te hago esta pregunta porque como no te la contestes ya estás dando una respuesta, que si no contestas te va a arrasar, te va a arrasar. Por lo tanto, ¿qué hace un chico como yo en un lugar como este? Os vengo a advertir, me siento aquí evangelizando y contándoos lo que va a pasar en la mayoría de empresas y sectores, que es que muchos de vosotros no vais a entrar ni siquiera en el mercado laboral. Muchos de vosotros ni siquiera vais a poder competir en vuestra posición porque un algoritmo lo va a hacer muchísimo más rápido que vosotros. Y muchos de aquellos que creéis que ya tenéis una posición ganada y un futuro cercano fabuloso, que se llama jubilación, nunca lo alcanzaréis porque sencillamente alguien antes os sustituirá. Bien, ¿no? Ya pueden plagar, ¿no? Ya nos vamos, ¿eh? Gracias Urbea, déjalo estar. Mirad, esta es una caricatura que hicieron hace unos años en La Vanguardia, me llamaron el chaval de internet. Y me llamaban así porque en 1998, cuando yo iba a hacer las presentaciones con Luis Basat y con su equipo, íbamos a hacer las presentaciones a cliente, cuando terminaban de hacer la exposición de la campaña publicitaria decían, bueno, ya ahora viene el chaval de internet y os contará cómo hacer una página web. Y entonces cuando ya había terminado la presentación yo llegaba ahí, contaba lo que era internet y explicaba qué cambios iba a producir internet y os puedo decir que casi nadie me escuchaba. Hoy en día, muchos de estos que no me escuchaban ya no sé ni dónde están trabajando, los perdí la pista. Pero en cambio los que abrazamos el cambio de internet y nos agarramos a él y dijimos, lo vamos a liderar, son aquellos que 25 años después lideramos la compañía. Por cierto, una compañía grande y número uno en este país. Así que os voy a contar cuatro cosas que he aprendido en estos años que quiero que os debéis y la apliquéis urgentemente en todo lo que vayáis a hacer. Porque si no lo hacéis, la ola, mejor dicho, el tsunami de la inteligencia artificial os va a arrasar. La primera es visualizarlo como una posibilidad muy grande, como algo positivo. Agárrate a ello y súbete a ello sin ningún tipo de miedo. ¿Sabéis cuál es la ventaja de la inteligencia artificial? Es que casi nadie sabe utilizarla. Casi nadie sabe cómo aplicarla. Más allá de lo que copiáis de los chat GPTs para los trabajos. Vagos. Que ahora las universidades están preocupadas en ver cómo controlan que nadie saque un trabajo del chat GPT. Mirad, os voy a contar algo que mi hijo me descubrió con el chat GPT. Le expliqué que existía, él se puso a investigar y un día me acerco y digo, ya lo veo haciendo trabajos con el chat GPT. Y no. Decidió preguntarle al chat GPT en base al material que él le introdujo en el sistema que le hiciera exámenes con preguntas múltiples para respuestas múltiples. Eso fue una manera inteligente de hacer uso de la tecnología. En lugar de liarte a copiar, cut and paste para salirte de esto. ¿Vais a visualizarlo como una herramienta positiva o vais a utilizarla para que no tengamos que pensar? Alguien me dijo hace unos días, dice, hombre, en la agencia de publicidad ya no vais a hacer ideas creativas. ¿Le pediréis al chat GPT? Pues, lo siento, aunque le pidamos salen unas castañas de ideas atómicas. Incluso cuando le pedimos que nos saque algún titular simpático, salen titulares simpáticos. Pero ¿sabéis qué? Luego de ver a alguien que piense y diga cuál es el bueno y cuál es el aplicable para mi cliente y el por qué. Porque la máquina no te contesta. Por lo tanto, la primera es visualízalo como algo positivo y utilízalo como algo positivo. Si lo haces, le sacarás el máximo de jugo. En segundo lugar, tómate las cosas con ilusión. Mira, yo trabajo en una profesión que es una profesión muy cruel. ¿Os imagináis que el Barça de cada 10 partidos solamente ganara 4? Diríamos, no vamos bien. O el Madrid ganara de 10, 4. Dirías, ostras, ¿qué equipo más malo que solo gana 4 de 10 partidos? Pues mirad, nosotros somos las agencias número uno de España y solo ganamos 4 de cada 10 concursos. ¿Cómo te levantarías tú cada vez que vas a presentar y sabes que en un 60% de los casos vas a perder? ¿Cómo estarías? Vas a un examen y voy a suspender 6 de cada 10. O voy a presentar un trabajo y me van a suspender 6 de cada 10. ¿Cómo estarías? ¿Estarías animado el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día? ¿Cómo estarías? Pues como no te lo tomes así, estas cosas te van a arrasar. Así que aprende a perder para levantarte y correr más deprisa en busca de nuevas oportunidades. La ilusión es parte del motor de vida. Y el tema de la inteligencia artificial requerirá de gente que se ilusione constantemente para ver cómo le saco jugo a esto. En tercer lugar es no tener vergüenza. Ey, lo siento, los vergonzosos no valen. Todos nos hemos de quitar la capa de vergüenza. Yo me la quité cuando era muy joven. Os cuento la situación más difícil que he vivido en mi vida. Era el año 94-95 y estaba en un acto en Barcelona en el que lanzábamos la primera conexión por internet en medio de una plaza pública, en medio de un evento público. Y venía el presidente de la Generalitat, en aquel momento Jordi Pujol, a inaugurar el acto. Y tuvimos tan mala pata de que el señor Jordi Pujol se vino a nuestro stand, que era un stand que le habían contado que había una cosa que era conexión por internet y que el catalán iría por el mundo. Y el señor Pujol dijo, quiero ver esto. Y eso no funcionaba ni para atrás. Y todo el mundo estaba nervioso en el stand, todo el mundo estaba histérico en el stand, nadie se acercaba y llegó el señor Pujol y todo el mundo que se alejaba, aquellos se apartaban y yo en aquel momento tenía 24-25 años y digo, espérate, esta es la mía. Me acerqué a él, señor Pujol, ¿cómo está? Y el señor Pujol me dice, hombre, muy bien, ¿y tú? Digo, me llamo Jordi como usted. Ah, mucho gusto, mucho gusto. Y le digo, señor Pujol, yo soy de un pueblo que se llama San Quirz de la Basora. Hombre, San Quirz de la Basora. Y nos pusimos a hablar de mi pueblo, del alcalde de mi pueblo, conocía al alcalde del pueblo y se fue sin ver la conexión a internet. Y cuando terminó, mis compañeros me dijeron, Jordi, ¿cómo lo has hecho? Digo, nada, me he puesto a hablar de mi pueblo, del alcalde de mi pueblo y no les he enseñado lo de internet. Le he dicho que funcionaba muy bien, que no se preocupara, que otro día se lo enseñaría. Se acabó mi dificultad. Si te encuentras ante una situación difícil, hey, para adelante. No te cortes un pelo. El futuro es de los valientes y de los que no tienen vergüenza. No sin vergüenzas, con poca vergüenza. Me habéis entendido, ¿verdad? Y sobre todo, no tengáis miedo al error. ¿Qué es error? ¿Qué es equivocarse? ¿Acaso los que vamos a aplicar la inteligencia artificial en nuestros trabajos en los próximos semanas, días o meses, nos vamos a equivocar o no? ¿Cuántas veces nos vamos a equivocar? ¿Una, dos, tres, cien, mil? No pasa nada. Hay que intentarlo y hacerlo sin parar. Os voy a contar una anécdota que sufrió en la agencia, de estas que ahora con los años te ríes de ella. Hicimos un concurso para una marca de helados y en esta marca de helados, en aquel momento me llamó también su competidora para hacer un concurso. Y una de las cosas que yo no tengo es memoria. Y creo que hay alguien en la sala que me puede corroborar lo que estoy diciendo ahora porque creo que me acabó ayudando. Pero confundía los helados de Frigo con los helados de Nestlé. Frigo y Cami en aquel momento eran dos marcas. Y los confundía. Y entonces tú imagínate ir a casa de un cliente y decirle ¡Hombre, el Drácula está muy bueno! Y el cliente decir ¡No, el Drácula es de la competencia! Digo, te veo bien, te veo atento, te veo atento. Así me pasé todo el día. No hacerte ni un helado, ni uno. Pero al final aprendí que, oye, el que no va y no lo intenta, no lo puede conseguir. Así que yo no tengo ningún miedo al error. No tengo vergüenza por casi nada. Tengo claro que no me voy a detener por nada y me voy a subir a la ola buena. La pregunta está ¿En qué lado estarás? ¿En los 300 millones que no van a encontrar trabajo lo van a perder? ¿O vais a ser de estos 80% de nuevos trabajos que no tenemos ni idea cuáles son ahora que os vais a subir a la ola? Os lo pregunto, ¿eh? Tenéis solamente el tiempo de salir de esta sala hoy para decir cuál es vuestro camino. Si os gustan las películas, esta me encanta, ¿eh? Pastilla roja, pastilla azul. Rojo siempre es el buen color, es el de Ogilvy, es el de mi empresa, así que elegir rojo siempre. Rojo serán los que decidáis abrazar la inteligencia artificial. Azul serán los que os quedaréis parados mirando dónde vais y qué vais a hacer. ¿Sabéis cuál va a ser mi siguiente artículo del periódico? Va a ser este. Yo voy a ser del chaval de Internet al chaval de la inteligencia artificial. Sí, con 53 años voy a ser el chaval de la inteligencia artificial y a mí me van a conocer dentro de unos años como aquel que transformó Ogilvy en la mejor agencia del mundo trabajando con inteligencia artificial. Así que, vosotros que estáis ahí sentados, elegir, pero con vuestra juventud y con vuestra energía, yo solo lucharía por... En la siguiente slide yo sustituí a un loco que hablaba de Internet y de la inteligencia artificial. El futuro está en vuestras manos. Ir a por él. Aplausos